Bien, bueno, las propuestas son las tradicionales de siempre, los destinos que mayor salida tienen son los destinos tradicionales, como Cataratas, que estamos hablando hoy de paquetitos de tres noches con media pensión y con las excursiones en 4.600 pesos, Mendoza con cuatro noches de alojamiento con media pensión, alrededor de 6.200 pesos, Bariloche, programitas de cinco noches, también con media pensión en 9.800 pesos, Noroeste que tiene mucha salida, hay paquetes de siete noches, de cinco noches, Salta con tres noches, un Salta con tres noches está alrededor de 6.200 pesos con media pensión y un Noroeste de cinco noches, que generalmente hace una noche en Tafí del Valle y cuatro en Salta, alrededor de 6.800 pesos con desayuno. Y después, bueno, hay otros destinos que año a año se van sumando, como es Catamarca, Talampalle y Valle de la Luna, Patagonia, tienen distintas opciones, hoy también hay una importante oferta en aéreos, saliendo desde Rosario se puede hacer Salta, se puede hacer Cataratas, se puede hacer Bariloche, se puede hacer Mendoza y también destinos de Patagonia, así que bueno, tenemos la verdad que un espectro bastante amplio para todos los gustos y para todos los bolsillos. Cuando hablamos del cliente San Carlino, ¿qué es lo que elige mayormente? De todo, tenemos clientes que eligen las playas, que eligen tanto el nordeste de Brasil como Caribe, hay gente que aprovecha para ir a Europa, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en verano allá, entonces el clima es sumamente benigno, y después la gente que viaja por el país, que lo hace tanto en avión, por una cuestión de comodidad, por menos horas de viajes, como quienes lo hacen en colectivo. Siempre uno de los destinos más solicitados para esta fecha es Cataratas, pero también todo lo que es el noroeste, Mendoza, Bariloche, son destinos que tienen mucha salida. ¿Básicamente la gente busca descansar de alguna forma? No, en realidad la gente busca conocer, sí, salvo el que obviamente va al mar, que sabe que ya generalmente con sistema todo incluido, uno va a descansar y a disfrutar, pero dentro de los paquetes, dentro del país, uno lo que hace es conocer. A veces uno tiene un día libre, con lo cual se puede tomar un ratito para descansar un poco, pero lo que busca la gente es conocer. En realidad terminan descansando porque se terminan desenchofando de la rutina diaria, y bueno, cuando uno va de vacaciones todo cae bien, el desayuno, la comida, uno no se hace más la sangre y la pasa lindo. Exacto. Estas opciones la gente elige viajar con los chicos, porque bueno, vacaciones, sabemos que no tienen clases, o hay opciones que viajan solos, en pareja, en grupo, entre amigos. De todo un poco, está quien lo hace con la familia y están también grupos de amigas que viajan juntos, de amigos, quienes lo hacen en pareja. Hay gente que por ahí no lo hace en vacaciones, pero aprovecha junio o aprovecha agosto, que ya empieza a ser temporada baja y puede conseguir mejores tarifas. Cada uno lo va acomodando de acuerdo también a su disponibilidad de tiempos. Exacto. En relación al año pasado, ¿en qué porcentaje aumentos en este rubro? Y alrededor de un 20% de aumento. Y cuando hablamos de todas aquellas excursiones que uno hace en los viajes, ¿también han sufrido algún aumento en relación al año pasado? Sí, obviamente todo ha ido aumentando, pero dentro de todas las excursiones, uno ya lo va orientando al pasajero desde acá, cuánto le puede llegar a salir, como para que la gente lleve el dinero y no se pierda de conocer nada. Le hablábamos fuera de cámara que la gente igual elige estas fechas tan especiales del año, digamos, también para viajar. Lo sigue haciendo a pesar de toda la cuestión económica, ¿no? Sí, exactamente. La gente lo trata de acomodar y trata de disfrutar con la familia, el tiempo que tiene y de pasarla lindo y olvidarse de esta manera un poco de los problemas del país. Exacto. ¿Cuáles son las formas de pago que ustedes tienen para poder ofrecer este tipo de opción? Bueno, nosotros trabajamos tanto con tarjetas locales como internacionales, por lo cual también la financiación va variando, depende del operador, así que los invitamos a que se acerquen y consulten y en cada uno de los paquetes les vamos a ir informando el tipo de financiación que tenemos.